Encontraron un autorretrato hasta ahora desconocido de Vincent Van Gogh. Detrás de otra de las pinturas del artista estaba la parte posterior de la obra llamada Cabeza de una Campesina y fue encontrado cuando los expertos de la galería de Edimburgo en Escocia tomaron una radiografía de lienzo como parte de los preparativos para una próxima exhibición. Sí, cómo no, desde principios de semana nos quedamos sorprendidos porque se cree que la pintura estuvo oculta por más de un siglo. Eso es lo que están investigando ahora los expertos. Lo descubrieron con Rayos X. Ha estado cubierta por capas de pegamento y cartón. Van Gogh utilizaba sus lienzos y los volvía a utilizar no solo porque él quisiera mandar pinturas secretas al futuro, sino más bien porque no tenía dinero para comprar más lienzos, esperando el dinero de su hermano Thio, que era el que en buena medida le financiaba sus pinturas. Y se cree que él reutilizó un lienzo y aprovechó para hacerse un autorretrato. Y obviamente estamos sorprendidos porque imagínate, dos por uno. Y ahora el trabajo va a ser tratar de restaurar y rescatar esta parte del retrato. Vamos a ver qué logran hacer.